Hola, bienvenidos a mi canal, soy Belén y os vuelvo a traer un jaboncito, esta vez de aloe vera o sábila, como es también conocido Muy sencillito y con muy poquitos ingredientes y grandes propiedades Para empezar contamos con el aloe vera o sábila, estoy aprovechando estas que ya están un poquito quemadas Que bien nos vale lo que tiene dentro, el jabón de glicerina transparente Aceite de almendras dulces, como super hidratante Tenemos también un tinte, una anilina especial para jabones, esta vez con menta Y una esencia, la esencia podéis elegir la que queráis, yo he cogido esta de limón Y bueno vamos a empezar por pesar la glicerina, el jabón de glicerina Separamos las cosas Y para 225 gramos de glicerina necesitaremos 25 gramos de carne de aloe Bien vamos a empezar, aún no, otro poquito más Ahí, bien, lo troceamos bien, que quede bien, bien trozos pequeñitos para que se deshaga mejor y más uniformemente Y no se nos queme Siempre, yo hago los jabones al baño maría Lo ponemos ahí, en la ollita, en la cacerola Y dejamos que se vaya fundiendo ¿Por qué al baño maría? Porque controlas mejor que no se te llegue a quemar Ahora vamos a limpiar Bueno, tenemos esto, el alcohol de 96 para echarla al final Vamos a limpiar la aloe Suscríbete, si aún no lo has hecho y activa la campanita Para recibir las notificaciones Bien, pues vamos a limpiar la aloe simplemente pelándola Empezamos por los lados Quitándole Ahí Otro poquito más, así Y ahora vamos a ir a la carne Por aquí voy a tener que cortar un poquito más Que es donde estaba unida la planta Y pegado a la lámina superior Y dejamos la carne en la lámina inferior Hacemos lo mismo con la otra Limpiamos los lados al principio Y desde donde estaba unida la planta También la limpiamos Ahí Y vamos a cortar Vamos a ver Ahí Ahora Me voy a ayudar mejor de la báscula Que me pueda apoyar mejor Vamos a ir quitando la piel superior Así con la puntillita del cuchillo Lo más posiblemente Lo más ajustada a la piel Así nos queda la carne en la parte inferior Vamos a limpiar un poquito más Bueno, por aquí ya es más difícil Esto Limpiaré un poquito nada más Así Nos va a llegar de todas formas El peso de la carne Me va a dar los 25 gramos Para los 125 Sí, 125 de jabón de glicerina Y con la cucharita Raspamos Bien Se podría dejar Lo que es la hoja de aloe A remojo Mínimo una noche O preferiblemente un día Para que soltara toda la baba Y así eliminar la aloína Que es tóxica si se consume O si se come Se ingiere Pero En la piel no es tóxica Recordad esto No lo comáis sin Quitarle la baba Sin dejarlo en agua Pero si vamos a hacer un jabón No tenemos ningún problema Así quitamos el resto de la De la carne Ahí Ahí limpiamos bien Así Aprovechando todo lo posible La carne de la aloe Yo os digo No consumirla Así directamente Para consumirla O sea Para comérsela Hay que Limpiarla bien Bien Me ha quedado Ahí un trocito Es que es muy resbaladiza Esta Esta carne Vamos a cortarla A ver como puedo Y que propiedades Nos trae Esta Este jabón Pues bueno Es Es Antiinflamatorio Cicatrizante Regenerante Bactericida Y Sobre todo Muy hidratante Porque además Del aloe Lleva El aceite De almendras Ahí quitamos El trocito Que se queda pegado Y ahora Separamos las cositas Y vamos a batir Esta Pulpa O esta carne De aloe Ahí Una batidora Y lo Picamos bien Cuanto más Picadito Mejor Ahí Bien Vamos a Ahora Separamos La batidora Porque voy a añadirle El aceite De almendras Vamos a ver Para que no se me caiga El aloe Estoy sacudiendo Un poquito Ahí Vamos a Pesamos Bien Si Los 25 Gramos Que habíamos Dicho Es lo que nos Para los 125 De Jabón De glicerina Es lo que pesa Esto O sea No estuve No estuve Muy desencaminada Cuando Pese Cuando corte La carne Ahora Echamos Dos Eh Cucharadas De aceite De almendras Dulce Recordar La receta La receta Es 125 Gramos De base De glicerina 25 Gramos De Carne Pulpa De aloe Verá Dos Cucharadas De aceite De almendras Unas gotitas A gusto De cada uno De De anilina De colorante Y lo mismo De esencia Un chorrito Estaría bien Y esto Lo vamos a volver A triturar Porque así No voy a dar Mezclado Quedó muy Espumosa La carne No No Que va Bueno Os dejaré Abajo En descripciones El Los ingredientes Por si Por si Para que sea Más cómodo Copiarlos Así Lo Lo batimos Otra vez Para que se Integre bien El aceite De almendras Con el aloe Vera Bueno Comparte El video Si Te parece Interesante Para que Llega Más gente Retiramos La batidora La parte Superior En esta Que puedo Hay otras Que no No se puede Ahí Lo separamos Ponemos El Donde vamos A hacer Los jabones El molde Esta vez Voy a hacer Estos Circulitos Me parece Me parece Que Queda muy Bien Este tipo De jabón Revolvemos Un poquito El jabón De glicerina Para ayudarle A Que se funda Mejor Y bueno He vuelto Ya Con la Glicerina Ya Fundida Del todo Ya veis Tener en cuenta De que no Se os queme Controlar Las temperaturas Y vamos A verterle La mezcla De aloe Con El Aceite De almendras Así Y ahora Con la lengua De la espátula De lenguas Recogemos Todo posible Del cacharrito Del bote Ahí Y ahí Tenemos Nuestra Nuestra mezcla Vamos a mezclar Bien ahora Con Que se integre Bien El aloe Y el aceite En la base De jabón De glicerina A la vez Vamos a ir echándole Unas gotitas De En color verde Podéis elegir El color que queráis O dejarlo sin color Se vería tal cual La glicerina Sin Sin cocerla Bueno Perdón Sin cocerla Sin fundirla En sólido Así transparente Yo prefiero darle Unos toques De color verde Para también Distinguirla De otros jabones Voy a la vez Así Con la espátula Haciendo que se integre Bien La El aloe La mezcla Aloe Y aceite Y vamos a darle Otro poquito Más De Colorante No quiero Que sea muy fuerte Quiero que se note Que es Transparente Yo creo que Este ya Ya si ya está Bien De colorante Que no tenéis De colorante Y queréis Utilizar El colorante Alimenticio Podéis En caso De no tenerlo Yo recomiendo Tener estos tipos De colorantes Mejor Habéis visto Que hemos echado Un chorretón De De esencia Esta vez De limón Pero podéis Elegir La esencia Que queráis Si tenéis De menta Si tenéis De Yo que sé De Lo que os apetezca Y ahora vamos a ir Vertiendo En nuestros moldes Así poco a poco Sin llenarlos Del todo Ahí otro poquito Ahí el tercero Y para cuatro Me da Justos Bueno No está mal Ahí Y ahora Lo último Que queda Del recipiente Lo voy a aprovechar Voy a aprovechar Bien ahí Otra vez Con la espátula De lengua Así Recogiendo Todo el jabón La mezcla Que no se nos Quede nada Que aprovecharlo Todo Ya está Bien Ahora Alcohol De 96 En pulverizador Atomizador Como lo creáis Lo rociamos Ya veis Deja tu comentario Y Hemos dejado Secar Perdón Enfriar Una hora Y aquí está El resultado Veis que fácil Se Desmolda Si os Si os Costara Pues Tirando un poquito Del molde De silicona Porque yo Prefiero Para hacer Estos jabones Es mejor Hacer En En Moldes De silicona Los tiráis Un poquito Y así Os sale Mejor Aquí tenéis Las cuatro Piezas Que han salido Y animaros Animaros A hacerlos Porque Son Sencillísimos Espero que os haya gustado El tutorial Que os gusten Mis tutoriales Y veros En otro Chao Chao